¿Quiénes fueron los investigadores, científicos y naturistas que dedicaron su vida a recorrer el país y compartir sus descubrimientos? Para conocerlos está la serie Curiosos y Comprometidos, una historia natural mexicana. Desde hace algunos años hemos estado desarrollando un sitio en internet que se llama Curiosos y Comprometidos, una historia natural mexicana. Y lo hemos estado haciendo porque consideramos que hay una serie de personajes en la historia de México a los que no les hemos puesto la atención que se merecen. Siempre tenemos ahora sí que los mismos sospechosos en la historia y tenemos ahorita en la página son ochenta y tantos, ochenta y tres creo biografías. Organizada por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, esta serie de pláticas gira en torno a un personaje en particular. En esta ocasión fue dedicada a Alexander von Humboldt y contó con la participación de Ignacio March, quien ha seguido los pasos del naturalista Prusiano y Ana Cruz, quien realizó un documental sobre el humanista y geógrafo. A veces como que se nos olvida que justamente lo que puso Humboldt sobre la mesa en el mapa de la ciencia fue que la ciencia y la relación con la naturaleza tenía que ser una relación de emociones. Y creo que a partir de Humboldt se empieza a mirar al mundo, no solo al mundo de la ciencia, sino al mundo en general, al planeta, como un planeta global, o sea, como una visión globalizada del mundo. El ciclo de conferencias Curiosos y Comprometidos, una historia natural mexicana, se espera hacer de manera semanal. Pero uno de los personajes que a mí me gustaría platicar entre los que vienen es Luhmholtz. Carl Luhmholtz, que es un noruego que exploró la Sierra Madre Occidental a principios del siglo pasado. Y con una visión muy interesante también. Y escribió un libro con dos tomos que se llama El México Desconocido. Y es de ahí de donde sale el libro después de Harry Moller y sale la revista con este nombre del México desconocido. Algunos están muy vigentes, ¿no? Miguel Ángel de Quevedo, Alfonso Herrera con el zoológico de Chapultepec. ¿Cómo se llama? José María Velasco, que conocemos mucho su lado de paisajista, pero menos su lado de naturalista y de ilustrador científico. Entonces, poco a poco vamos a ir escogiendo personas y personajes para ir presentando esta historia natural mexicana. Noticias 22, Alberto Aranda.